Con el uso de la marca Baja Norte, la Secretaría de Turismo de Baja California busca llegar a los visitantes tanto de nuestro país como los del país vecino. En palabras del titular de la dependencia estatal, Oscar Escobedo, el objetivo primordial del uso de marca es tener una penetración más importante en el mercado, utilizando las herramientas modernas de comunicación. En el interior del país se nos conoce como Baja California Norte y en Estados Unidos se nos conoce como Baja. Desde ahí la estrategia es para las nuevas generaciones hay que ir al grano, rápido, conciso y a lo que se pegue. Incluso nuestras campañas cambiamos radicalmente, ya no vendemos destinos, tenemos cuatro años vendiendo experiencias. Nos dimos cuenta que estamos consolidados como destino, la gente conoce bien el Valle de Hualupe, la gente conoce bien el Mar de Cortés y conoce las virtudes del turismo de aventura, del turismo de salud, del turismo de reuniones y demás. Con toda esta información nos sale que la marca sería Baja Norte, sería Baja Norte el blanco por el tema de la pureza, del tema de naturaleza y bueno, y el azul por el tema de nuestros mares. Los cambios impulsados desde el gobierno federal en materia de promoción turística es algo que no les preocupa en Baja California, ya que según Escobedo Cariñán, el porcentaje que representaba los recursos que llegaban desde el extinto Consejo de Promoción Turística de México, los están cubriendo con un impuesto a la renta de habitaciones particulares realizadas desde aplicaciones. Nosotros firmamos un convenio, hablando de las nuevas tendencias, con Airbnb en San Francisco, California, en octubre. El ingreso que nos va a dar por el monto que les vamos a cobrar, que es el 3% equivalente al impuesto al hospedaje, nos va a generar el mismo recurso que la falta de recursos del CPTM. El tema del recurso, como iniciativa privada se buscarán mecanismos, la IP está acostumbrada a generar riqueza, se verá cómo, pero el tema de la relación, el tema de la amistad, esa es una complicación para poder aterrizar futuros destinos. A siete meses de terminar la actual administración estatal, en lo que respecta al desarrollo de productos turísticos, el secretario hace un balance de las metas alcanzadas, poniendo especial atención en el turismo de salud. En el tema de convenciones, logramos tener el centro de convenciones número uno en crecimiento en el país, logramos tener el único centro de convenciones que trabaje en números negros. En el tema de turismo de salud, logramos que de 700 mil personas el año pasado han llegado a 2 millones 800, 2 millones 700 mil. Y logramos política pública en turismo de salud, se cuenta con HMOs para norteamericanos fuera de los Estados Unidos en la ciudad de Tijuana. Y se cuenta también con una inversión de más de 500 millones de dólares entre clínicas, hospitales especializados, por ejemplo, para los atletas que se lastiman. Tenemos varios equipos, los solos, los águilas, y no digamos del otro lado de la frontera. Todo el deporte colegial que si se lastima a alguien, bueno, se puede atender en Baja California. De acuerdo con Escobedo Carignan, el éxito que se ha obtenido en el crecimiento de los visitantes, que buscan atenderse en los diferentes hospitales del estado, no hubiera sido posible sin el apoyo de los hoteleros, ayudando a tener una mejor infraestructura. Hicimos lo que se llama el recovery centers con los hoteles. Dedican pisos especiales con puertas especiales, con regaderas especiales, con cocina especial para el medicamento que ocupe, y con una enfermera para lo que se pueda ofrecer. No son hospitales, no cuentan incluso con permisos de salud, porque no es necesario, pero sí están ahí para atender, recordar el medicamento y especificaciones especiales. Eso nos ha dado una ventaja extraordinaria, y por eso es prácticamente que hemos más que duplicado el número de personas que nos visitan en ese tema. Se espera que en los próximos meses, 30 hoteles de cadena arriben al estado, fortaleciendo la capacidad de alojamiento en el mismo. Creo que hemos logrado que el bajacaliforniano se enamore de Baja California, que hable bien de Baja California, y como consecuencia la presume y llegan sus parientes a visitar Baja California. Yo creo que eso es lo más importante, que nos sentimos orgullosos. No estoy diciendo que antes no, pero nos preocupaba las notas malas y demás. Hoy en día, es situación de malos. Turísticamente estamos mejor que nunca. Con información de Isaac Aguilar, El Economista Televisión.